El Rosario de la Aurora Quizás relacionados con estos acontecimientos, el amigo Miguel Bicier sugirió que al día siguiente comenzáramos a rezar el Rosario, decisión que fue previamente convenida con los demás prisioneros del sector donde estábamos, para que estos desde sus celdas contestaran, creo que las letanías o secundando determinados pasajes. Todos estuvimos de acuerdo, ignorando probablemente el espectáculo que íbamos a ofrecer. Hago constar que desconocían lo que íbamos a rezar. El día convenido, en la madrugada, poco después de la diana, comenzaron los rezos dirigidos por el amigo Bicier. El comienzo fue tétrico o espectacular. De manera sobrecogedora, se oyó el retumbar del eco de las voces de 40 o 50 hombres. Esto debió impresionar a todos los presos y guardias. Pero cuando Bicier repitió, Cuando tus labios trémulos y amoratados pronuncien el nombre de Jesús, se oyó repetir desde las otras celdas esta frase. Desde mi inconsciencia, porque creo que todavía estaba dormido, dije, ¿pero ustedes no consideran que es mortificante o traumático, que a esta hora, hombres que pueden estar sentenciados a muerte, nos estemos torturando mentalmente con unos rezos de este tipo? Entonces, ante esta pregunta, Tunti Cáceres, que había permanecido aparentemente dormido en el último piso de una cama camarote me dijo, ¿Don Tomás? ¿Usted tiene miedo? Le contesté, tú sabes que no. Pero no creo necesario este acto inquisitorial. No recuerdo si se continuó rezando el rosario de la aurora. Las calificaciones judiciales. Otro hecho que tuvo lugar en esta época, creo que al principio del mes de octubre, fue la visita del procurador fiscal, doctor Fabio Rodríguez y otras autoridades judiciales. Para cumplir la misión que llevaron a la cárcel, sorpresivamente nos llevaron a un amplio salón. En actitud temerosa o avergonzados, estaban allí las autoridades judiciales, quienes nos hicieron entrega, previa a la firma, de un acto de algo así con las calificaciones. Estas responsabilizaban a todos los que estábamos presos por diferentes delitos. El acto consta de 23 páginas y es el fiel producto, excesivamente abultado, de los interrogatorios que durante meses nos estuvieron haciendo en las diferentes cárceles donde estuvimos recluidos. Como un ejemplo de tales calificaciones, la referente a nuestro grupo, dice así. Los procesados Modesto Díaz-Quezada, Miguel Ángel Baez-Díaz, Bienvenido Tomás Baez-Díaz, César Augusto Estrella Sadalá, Luis Manuel Cáceres-Michel, Miguel Ángel Visier, Rafael Franklin Díaz-Montaño, Luis Pedro Taveras-Liz, Juan Alberto Rincon-Jaquez, Nazario Bienvenido García Vázquez, Luis Amía Matió, prófugo, y Ernesto de la Mazza Vázquez, prófugo, están acusados de las infracciones que se indican a continuación. a. El crimen de trama y atentado para cambiar o derrocar el gobierno legalmente constituido en la República. b. El crimen de complicidad en el asesinato perpetrado por los nombrados Antonio de la Mazza, Amado García Guerrero y compartes, en la persona del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Es un hecho notorio y que debe ser consignado, que en esta calificación no figuran como prófugos los nombres de Ernesto, Mario, Pablo y Bolívar de la Mazza Vázquez, Miguel Ángel Báez Díaz, su hijo Manuel Miguel Ángel Báez Perelló, Juan Tomás Díaz Astacio, Virgilio Peña Valera y Modesto Enerio Taveras, quienes ya habían sido fusilados. Las semblanzas. Después de las entregas de las calificaciones y ya casi adaptados al medio de la cárcel de la Victoria, conseguí un lápiz y tomé la tarea de comenzar a escribir al respaldo de las 23 páginas que dichas calificaciones contienen, una semblanza de cada uno de los compañeros de Zelda. Como su lectura en cada tarde me pareció que interesaba a todos, constituyendo una entretención o estímulo en aquel medio, casi se convirtió en una costumbre. La primera semblanza la dediqué al Benjamín del grupo, Luis Manuel Cáceres Michel, Tunti, y resultó la siguiente página, que según algunos amigos y familiares de él en cierto modo describía auténticas facetas de su temperamento. Esta historia continuará.